¿Cómo está el equipo diante? Bueno, el equipo está contento. Venimos de cuatro victorias consecutivas. Creo que ahora están ya en la fase final de su recuperación tanto jugadores como José o como Dago. Entonces, bueno, vamos a ver el entramiento de hoy, a ver cuál es la evolución de todos e intentar poder hacer la convocatoria para ir a Mallorca. Creo que hay buen ambiente. Creo que estamos ahí un poco algunos entre algodones. Entonces, eso nos genera un poco de dudas. Y luego, siempre que viene un jugador nuevo, siempre te condiciona la semana. Porque al final, es un jugador, hay que empezar de nuevo, hay que intentar que entienda qué es lo que queremos, intentar acoplarlo, intentar que los jugadores cojan el feeling lo más rápido posible. Como os he dicho desde el primer día, creo que tenemos un vestuario ejemplar en ese sentido. Creo que están haciendo todo lo posible para que el Marcel se encuentre lo más cómodo posible, para que se adapte lo más rápido posible, para que entienda la filosofía del equipo. Y estamos ahí en esa corágine, en el que, bueno, pues juntando todo eso y con la vista puesta en el partido de Mallorca. ¿Qué jugadores están descartados para el partido? ¿Sinproveitas más en la vez? No lo sabemos aún, porque nos falta por entrenar hoy, vamos a ver cómo llegamos, vamos a ver, durante la semana ha habido un atisbo de un día que parecía que íbamos a estar todos, pero en el calentamiento se nos chafó la idea. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona el entrenamiento de hoy y a partir de ahí, pues ya decidiremos quiénes son los jugadores que están mejor para poder acompañarnos. ¿Dago tiene posibilidades de volver o no? Pues no lo sé aún. O sea, Dago está haciendo el tratamiento, es verdad que va un poco más lento de lo que esperábamos, pero bueno, aún no sabemos a ciencia cierta si podrá jugar o no. Bueno, nosotros, es verdad que el día de Canoe, bueno, pues los médicos y los servicios médicos aconsejaban un poco que no jugase. El otro día contra Melilla, bueno, pues él podría jugar, pero a lo mejor quizás entrañaba un riesgo. Entonces vamos a ver ahora cómo acabamos el entrenamiento de hoy por la mañana después de la rueda de prensa de hoy y valoraremos todas las opciones que tenemos. ¿Qué opinión te merece, Palma? Bueno, Palma, creo que es indudable que es la mejor plantilla de la liga. Creo que desde ya el año pasado hicieron un magnífico trabajo, estuvieron a punto de ascender, creo que se movieron muy rápido en el mercado de verano, creo que tienen un jugador top en cada posición y cuando hablo de cada posición me refiero a que tienen un jugador top de base titular, un jugador top de base suplente y así en todas las situaciones. Creo que han hecho una plantilla muy competitiva, muy física. Creo que, bueno, pues quizás les ha pasado factura en algún momento que hayan tenido alguna baja en algún partido, pero vamos, creo que como plantilla es indudable que es la mejor y yo creo que ellos han salido desde el primer día con la aspiración del ascenso y a nosotros como entrenadores nos ha planteado muchos quebradores de cabeza plantear la semana porque no hay que focalizar la atención sobre uno o dos jugadores, sino que cada jugador que sale en la rotación te genera un problema por su calidad. Creo que es un equipo muy físico, con mucha intensidad, sobre todo cerca del aro. Entonces, bueno, creo que posiblemente sea el equipo más complejo al que nos hemos enfrentado hasta ahora y posiblemente el más difícil para poder plantear el partido. Ya has comentado al sorlario la situación que causas en tu nuevo fichaje, no quiero que la verdadera introducción de conceptos tácticos, sistemas, etc. Pero ¿cómo estás viendo a Marzón Pago en estos primeros entrenamientos que está aportando? Bueno, creo que Marzón el primer contacto que tuvo con el club fue el partido del otro día. Entonces, él consiguió muy buena sensación del pabellón, se llevó muy buena sensación del equipo. Creo que lo que habíamos hablado con él antes de que llegase a Lugo era un poco que nosotros buscábamos un jugador que nos ayudase, un jugador que nos pudiese dar cosas a nivel táctico. Y creo que en eso está. Él creo que está intentando entender un poco la filosofía del equipo, está pasando muy bien el balón. Es verdad que vino después de estar 10 días sin entrenar, con lo cual está a peor forma física que el resto de jugadores, pero está intentando hacer un gran esfuerzo por entender tácticamente al equipo y creo que a nivel de esfuerzo físico él nos lo va a dar. Es verdad que no sé cómo se van a transcurrir los partidos, pero creo que no se verá la mejor versión de él en los dos primeros partidos. ¿Cuáles son las persecutivas? ¿Se sube un poquito el listón? Bueno, se sube un poco la moral. Lo que hace falta ahora es no levantar los pies del suelo, mantener la estabilidad emocional, estar tranquilos, ser consecuentes con nuestra idea, saber que igual que estamos manteniendo la calma en su momento cuando tuvimos derrotas, ahora hay que mantener la calma igual y que hay que seguir trabajando durante la semana y que no nos puede cambiar nuestra forma de actuar ni nuestra forma de trabajar dependiendo de lo que habíamos hecho el último día en el anterior partido. ¿Lo que se duda es que estáis en vuestro mejor momento? Sí, a nivel de resultados es verdad que no habíamos conseguido cuatro victorias seguidas en la Liga, entonces en eso sí que nos da un poco más de fe para seguir creyendo un poco en lo que estamos haciendo. Pero bueno, creo que yo desde el primer día he dicho que tengo la suerte de entrenar un muy buen grupo y a veces eso, en los momentos malos que hemos tenido y que seguro que vienen porque las ligas son muy largas, eso a veces te ayuda y yo creo que el grupo humano que se forma en el vestuario es muy bueno y creo que eso nos está ayudando a entender cada uno que cuando tengas que dar un paso adelante lo dará y cuando tengas que dar un paso a un lado porque otro da un paso adelante pues también lo dará. Yo creo que por ejemplo ahora mismo Salva está dando un paso increíble, nos está ayudando muchísimo, creo que como he comentado otros días hay jugadores que han hecho un esfuerzo peligrando su estado físico, como por ejemplo fuera de Rauno, Masín creo que forzó un poco para volver antes de tiempo, bueno creo que cada uno de los jugadores está dando su 100% y de eso me siento muy orgulloso. Mejor aumento a nivel de resultados, yo no sé si ese mejor aumento también a nivel de sensaciones. Sí, bueno al final siempre cuando ganas, no solamente nosotros, el entorno del club pues también está más tranquilo, el club está más tranquilo, el vestuario está más tranquilo, evidentemente a los entrenadores nos gusta que nuestros equipos ganen, pero también competimos mucho durante la semana después de una racha de cuatro victorias, para intentar que eso no se convierta en relajación y entonces bueno, pues ahora estamos intentando pues seguir mejorando cosas para no conformarnos con estos y bueno, y seguir preparando el equipo para estar bien a final de temporada, que es cuando yo creo que el equipo tiene que dar su mejor versión y evidentemente lo que hace falta es conseguir victorias para intentar llegar a ese nivel para poder competir con el resto de equipos. Con la llegada de Marcel, ¿te das por saciado o te gustaría que los Reyes Magos vinieran con algún que tú fichas? Bueno, yo es que estoy muy orgulloso de cada uno de los jugadores que tengo, lo estaba antes de que viniese Marcel, lo estoy ahora, creo que en la vida uno tiene que ser lo mejor posible con lo que tiene, evidentemente seguramente que todo el mundo aspira o hay gente que aspira a tener mejor coche, mejor casa, pero hay que ser muy feliz con lo que tienes y yo soy muy feliz con lo que tengo. Ahora, el problema, pues lo de siempre, que os he dicho antes, jugador nuevo, hay que adaptarse, hay que ver qué es lo que nos puede dar, hay que ver qué es lo que nos quita, hay que ver lo que hacen mejores a sus compañeros, hay que ver lo que sus compañeros pierden con su llegada, entonces bueno, pues estamos en ese momento en el que ahora estamos solo centrados en adaptar el equipo a las incorporaciones a la de Marcel, a ver si Dago puede volver después de tres partidos sin jugar, a ver si José, cómo está, que lleva hasta ocho partidos o nueve fuera, entonces bueno, vamos a ir adaptando las piezas lo mejor que podamos y a partir de ahí ya veremos. Los Reyes Magos, con pedirles salud y victorias nos vale. Habiendo un reto de Palmas, ¿por dónde crees que pasan las claves o sus puntos fuertes? Rezar no vale, ¿no? Bueno, creo que Palmas es un equipo muy completo, es un equipo que defensivamente es el segundo mejor de la liga, es un equipo que a nivel de rebote hace sufrir mucho al equipo rival, tanto en el ofensivo como en el defensivo ellos pelean mucho y generan muchas de sus ventajas a partir de ahí, a partir del rebote ofensivo para tener segundas opciones, a partir del rebote defensivo para correr, entonces bueno, son aspectos que nosotros queremos un poco controlar, el rebote en los dos aros, nuestra transición y luego lo que es indudable es su calidad individual, entonces a veces es muy difícil en equipos como esos poner solo dos o tres focos de atención, porque genera muchísimo, porque es, quiero decir que si focalizas a lo mejor en un jugador exterior, pues hay otro jugador exterior que sale, creo que, yo que sé, es que claro, por la cabeza me vienen muchísimos nombres, entonces focalizar solo en un jugador me parecería que sería una falta de respeto para el resto de compañeros, pero sobre todo a nosotros nos preocupa un poco intentar parar su grifo anotador y sobre todo también, bueno, pues intentar que ellos no nos colapsen en ataque y poder disfrutar un poco, pues como estamos haciendo en los últimos partidos, compartir bien el balón, intentar no parar el balón, e intentar buscar, bueno, pues intentar jugar nuestras armas para intentar sacar el partido adelante. Nos falta una victoria todavía con los equipos llamados hasta arriba, arriba del todo, no sé si más por vosotros o por la afición, ¿queréis que lleguen? No, nosotros queremos que lleguen todas las victorias, o sea, nosotros ojalá de aquí a la última jornada de Liga no volvamos a perder ningún partido, pero vamos, eso es bastante difícil, sí que es verdad que, bueno, que todos los que están por debajo de nuestro les hemos ganado, quitando la opción a la de Cáceres, pero bueno, esto es muy largo. Evidentemente, ¿cómo no nos va a hacer ilusión ganar en Mallorca? Pero bueno, sabemos de la dificultad que nos va a entrañar. ¿Qué importancia le das a la Verash? Porque es cierto que contra, en principio, tres provisionales rivales directos como GBC, Benaliz y Palencia, no está encarguilado, por así decirlo. ¿Qué importancia le das a la Verash? Históricamente, la Liga. Bueno, primero que la Verash, no solo el particular, sino la Verash de equipos es muy importante en la primera vuelta para posibles empates o no, eso es lo primero. Y segundo que es verdad que al final cuando compites con equipos que posiblemente en un futuro, al final, a nivel clasificatorio estés cerca, pues es verdad que la Verash es importante. Entonces, bueno, nuestra idea es intentar ir a ganar a Mallorca. O vamos con esa idea. Luego, evidentemente, cuando transcurre el partido, pues ya hay que pensar en otras situaciones, pues ya pensaremos en ellas. Es verdad que no es lo mismo ganar de uno que ganar de diez, ni perder de uno ni perder de diez. Pero bueno, creo que ahora mismo, aunque puede que los Averash sean importantes en un final de temporada o en un final de la primera vuelta, pero creo que tenemos muchas cosas más en la cabeza antes que pensar en eso. Pero sí, sí que es verdad que contra equipos que vas a jugar, ten un futuro algo a nivel clasificatorio, pues cuanto mejor sea la Verash a favor del equipo, pues mucho mejor. Gracias.